Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, hoy me encuentre aquí con mi amigo Relámpago que tiene años, ¿cuántos años tiene que te conozca? Yo creo que ya te conozco desde antes de que empezaba, es cierto, da muchísimo gusto verte Lesslie, tiene más de 12 años que lo conozco, bueno si tenía como 3 años o 4 que el otro día no, tenía mucho, nos veníamos a encontrar aquí en el fin, lo que platicábamos, que qué bonita experiencia, vernos a encontrar en un lugar así, en donde siempre pues estamos trabajando, un lugar fitness, un lugar fitness, estamos trabajando en siempre mejorar, en avanzar, en no estar estancados, en nuevos objetivos y pues muy muy feliz de estar aquí, que obviamente, bueno, feliz también de verlo bien, que viene saliendo de una lesión y pues esperando que todo ya salga bien en adelante, por favor, que ya te cuides, siempre ha sido bien loco, siempre ha sido bien loco, Yo siempre le decía, no seas tan loco, mira, ya esperemos que ahora sí ya sientas bien loco, hasta que me pasó, hasta que me pasó un accidente, pero Chani, muchísimas gracias por invitarme a tu canal, estoy bien contento de verte de nuevo, y felicidades por tanto éxito que has tenido en AAA, en tus luchas y todo, este, felicidades, ¿eh? Ay, fíjate, desde que lo conozco siempre me decía, así que, porque luego me desanimaba, te acuerdas que me entraba a la depre, me volía emo, y decía no, se quería recortar las venas, va a saber que sí, que se te va a dar la oportunidad, que te va a ir bien, es cuestión de tiempo y todo, y mira, ya, ya, ya pasó. Felicidades, felicidades por todo el éxito que has tenido. Gracias que no dejaste con cortadas, pero es que me retiraran. Sí, no, felicidades. Vamos a hacer una dinámica donde te vas a hacer unas preguntas. A ver qué incoherencias me contestas. No, yo soy malísimo con las preguntas, pero vale, va a rebar. Nombra a tres extraterrestres famosos. ¡Ah, jale, no! Pues el relampamigo. A ver, aquí inter... ¡Ay, no, no, no! Bueno, uno, uno. Uno es muy famoso, de una película. Bueno, lo traigo de 10. Y de una película, te estoy haciendo el... La hacía así. ¡El de la pelita! ¡Lo traes puesto! ¡Lo traes puesto! ¡No, no, no, no! ¡Está en la planeta! ¡Ah, es que un lindo school! Hacia una sella del dedo. ¡Ay, ay! No, lo traigo, te digo. No, lo traes puesto, eso está más fácil. No, esas preguntas no. ¿Y a ver quién es ese de aquí? ¿Quién te la... No, te digo que el lampamigo. ¡Lo llora! Bueno, siguiente pregunta. ¡Échale! ¿Nombra tres objetos extraños que solías comerte cuando eras niño? ¡Ay! Bueno, cuando comía este... ¡Oh! Que mi mamá me daba Betabel. ¡Eso no es extraño! ¡Sí, para mí sí era extraño porque no me gustaba el Betabel. ¡Ah! Bueno, nomás los comía, pero así los mordían los lápices. ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo no! ¡Ja, ja! Eso sí me molesta mucho. Otra, otra, este... Que me den una... Que me menten la madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso cualquiera! ¡Otra más! ¡Oh, otra más! No me resuelve que nada te hace enojar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra, otra, otra que me hace enojar? ¡Ah! Que me despierten cuando tengo... ¡Ay, sí! Que tengo sueño bien, bien pesado. A ver, nombra tres cosas que siempre te hacen reír. ¿Me hacen reír? ¡Ja, ja! ¿Qué se me reyes? Esa me causa gracia. ¡Ay, ay, ay! ¿O no te ríes? ¡No, sí! Sí me reí por qué existe. Me gusta mucho cuando son chistosos y todo, pero eso sí, soy cosquillento. Si me agarra la planta del pie, no te agarra la cosquilla. Ahí sí me da mucha rueda rica. ¡Ay, bien! Bueno, ¿qué como le entras? ¿Nombra tres malos hábitos que tienes? ¿Malos hábitos? ¡Ay, soy algo desordenado! En cuarto, por ejemplo, sí, soy algo desordenado. Ok. Otro mal hábito, este... Por más que me cuido en la alimentación, siempre tengo mal hábitos. Me gustan mucho los chocoroles. ¡Ay, no! Es un mal hábito. Este, otro mal hábito, este... Desvelarme. Tengo mucho... ¿Qué intentas desvelar, cubano, vienes seres, en el país dos? Exacto, vienes seres. Vienes seres. Eso sí, me da. Es una serie que... Que me acasione ya, no me quites de ahí. Siempre me la paso, me la paso. Aunque me tenga que levantar bien temprano. ¿Pero si te levantas, o te que es tu trabajo? Eso sí. Es responsable. Sí, aunque vaya todo zombi, todo... A ver, a ver qué tan rápido acarbura tu cerebro. Tres animales con D. No coordiné mucho tu cerebro. Ya lo quedaste bien. A ver, te quedé mal. Mira cuánto tiempo lleva, ya pasaron como 20 segundos. Ah, o sea, yo pensé que habías cortado esto. No, no pasa. A ver, ¿por qué se corta? Sí, aquí, qué una, señor. Demonio. Ah, no, demonio no es un animal. No, chene, me ponen a ver sus preguntas. No, sí estoy, estoy un poquito mal. Ya, señor. Esto va a estar raro, pero a ver. Nombra tres cosas negras. Negras. En la oscuridad, el cielo es negro. El cielo es negro. No, la noche, la noche es negro. Ah, bueno, ah, la noche es. Este, un zapato negro. Este, tu cabello negro. Bueno, está bien. Ahorita sí lo traes negro. Está bien. Oye, espero, la pregunta del animal que empieza con D. ¿Qué onda con eso, demonio? Y todavía no, todavía no lo tengo. A ver, encéname un animal. no serás bueno para el basta pero no te dije, a ver esto te lo tienes que saber, nombra tres marcas de condones el psico, el psico, el del doctor cimi, el del doctor cimi, que son más varas con los tres varos y este, el eco, ay, el eco, no, no recibe bien el otro, ay ya está, no, no traigo ok, está bien, esto te tiene que costar trabajar a ver, a ver qué pregunta, es que hay unas bien raras no, 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 acuérdate que mi trébano no coordina bien nombre, no, a ver, no, eso no, hay unas cosas no, este fácil, no, después quedó mal con tu gente con tus seguidores, no, se han de estar bien curados con la pregunta del animal que no pude decir, yo sé, mejor dime, ya lo voy a sacar de aquí qué te molesta, cuando estás en una firma, cuando ya es en la arena, que hay mucha gente qué es lo que te puede molestar, que te aman, que te digan no, no, a veces, bueno, la gente es muy linda, porque siempre te pide el corto, se te pide el autógrafo, pero hay gente que es lanzadita, tú llegaste a ir a las peregrinaciones de triple A, que tenemos que caminar hacia la basílica, qué experiencia te queda de eso, bueno, porque ya había mucha gente, una experiencia que ese día, una de esas ocasiones, caía chorro, por poco y me va con el pinche pantalón, no, bueno, pero sí, ya, respecto a la pregunta del público, pues sí, hay gente muy respetuosa, que luego te agarran así, ya, no es a las mujeres, también a nosotros los hombres, sí, sí, hay mujeres muy atrevidas, bueno, mujeres muy atrevidas, uno que es bien facilote, no, pero sí, eso, y también que luego la gente te dice que por qué no los saludaste, que por qué eres mamón, no sé qué, pero a veces es la adrenalina, a veces por tanta gente que no alcanzas a ver, y pues la adrenalina, que ya te están metiendo seguridad y todo, y pues a veces, sin querer queriendo, no les toma la atención, no les toma la atención a alguien, ¿verdad? Sí, sí, sí nos debe pasar, o sea, a veces, entre que traes a la estrella y la adrenalina, como dices, el cansancio, y ves que de plan no puedes ni respirar, y te sofocas, o a veces estás tomando una foto con alguien, está el otro por acá, a mí no, pero y nací te preguntaba, ¿por qué? Ay, no, te lo juro que no, ahí quería llorar, de que me agarraron, horrible, de que la gente se descontroló muy cañón, y me jalaban el cabello, y tal, me manusearon, ay, no, y luego me estaba tomando una foto con alguien, y me estaba jalando el pelo, hasta que estaba con una encendedora así, y afuera de la iglesia, ¿qué no va a querer manocer a Lady Chan? No, es morboso, morboso, no, y me estaba tomando el cabello, yo te juro que ya quería que me sacaran, luego un señor me sacó, no, ya, 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 entró una bola, y ni siquiera era del staff, ni nada, era un señor que me quería llevar una camioneta, hay gente muy irrespetuosa, hay gente muy irrespetuosa, sí, no, 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 o sea, sí, de verdad, se adora la gente, y todo eso, y hay gente que lo entiende, o que sigue, sí, con calma y todo eso, ¿no?, pero a veces sí se le prestan mucho, y pues a veces por uno pegan todos, y yo siempre soy de cuando acaban las funciones, de tenerme, y la foto, y eso, pero yo siempre voy toda traumada, ya, 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 que de traumada, ya siempre llevo las manos aquí, este, porque siempre falta, que tú puedes estar acá en la foto, y ya te están metiendo, a veces son niños, y eso sí, pues son de las cosas que no están tan padres, no sean irrespetuosos, respeten a las damas, sí, y aparte, así, damas, o sea, lo único que se va a lograr es que tú tampoco, pues, ya no nos quedamos a tomar las fotos, ya, ya nos queramos meter, que ya se vaya perdiendo eso cuando, pues, es bonita la experiencia, a veces sí de plano estás bien cansado, y ya lo que quieres es respirar, quitarte la máscara y todo, ¿no?, pero sí tratamos de tener ese tiempocito para ustedes, siempre y cuando, pues, haya, como esa línea de respeto, y sobre todo de la lucha, ¿no? Sí, no, chinguen, sean respetuosos, a la respuesta, ser caballeros. A las mujeres de los hombres también, de meterles el lugar. Pues, muchísimas gracias, espero que les haya gustado este videíto, pues, que sigan también, danles tus redes sociales para que te sigan. Ah, gracias, qué linda, ¿no?, pues, para toda la gente, para todos los seguidores de Lady Chani, estoy en mi Instagram como Único Relámpago, en mi página oficial de Facebook como Único Relámpago también, ahí estamos para contestarles, para los saludos y todo, no sé mucho de meterme al chat, pero cuando podemos les comentamos saludos, y pues, gracias, Chani, por la esta, y bueno, la mejor pregunta. Que estén pendientes, ya viene tu regreso, ¿no? Ah, sí, también, estén pendientes ya de mi regreso este domingo, regreso a Naucalpan, en una lucha estelar, que voy en contra de Pisman, del lito de Pirata Morgan, estoy de nervios, pero voy con toda la actitud, gracias a Dios, ya después de cuatro meses, ya regreso a los cuadriláteros, y pues, bueno, muchísimas gracias, Chani, por invitarme aquí con tu gente y todo, y pues, gracias, sigan, denle un clic a la campanita de Lady Chani, síganla, y pues, gracias, yo todavía todo voy a seguir, por favor, que no nos hemos olvidado. Gracias.